Hola a todos, quería mandarles un mensaje muy especial a todas las comunidades, a las capillas, a las parroquias que están bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús y pedirle a Dios que nos regale un corazón como el del Señor que podamos tener un corazón que sea infinita misericordia un corazón que perdone, un corazón que incluya a todos un corazón que vibre y que se duela con el dolor de los hermanos un corazón que haga fiesta con la alegría de los demás un corazón que especialmente esté atento a las necesidades de los que más sufren y que en el centro del corazón, como en el centro del corazón de Jesús, estén los más pobres por eso que el Sagrado Corazón, especialmente en este tiempo, ilumine todas las vidas de las comunidades que antes mencionaba y por supuesto que nos regale a todos un corazón como el suyo Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío